Estamos de vuelta, ustedes saben que hoy toca cine con Aulio Iván y su segmento A1.8. Él entrevistó en esta ocasión al director José María Cabral para hablar de su película Carta Interes. Disfruten. Bacano, ¿qué tú quieres? Que tú eres nuevo y tú necesitas a alguien que te cuide, así de simple. Hola a todos amigos de La Caja Verde. Vamos a iniciar dentro de poco este segmento A1.8 y hoy tenemos un invitado muy especial. Un director dominicano que ha tenido una carrera bastante peculiar y auténtica, por así decirlo, pues es alguien que ha experimentado en muchos géneros y es alguien que está dedicado a este arte desde muy joven. Tenemos a José María Cabral aquí en el estudio hoy. ¿Qué es lo que? ¿Cómo estás, José María? ¿Cómo estás? Muy bien, mi hermano. Gracias por la invitación. No, gracias a ti que yo sé que tienes ahora mismo una agenda súper apretada y felicitarte ante todo por todo lo que ha sido el éxito de Carpinteros. Recientemente siete premios Iris, te estás encaminando ya los premios soberanos y un sinnúmero de premios a nivel internacional, lo cual de verdad nos llena de orgullo y, bueno, tú lo sabes que yo vi la película como cuatro o cinco veces. Pero vamos a hablar un poco de ti porque Carpinteros ha sido un fenómeno tan grande y ha sido un hito tan grande para el cine local que ya, o sea, en general la gente conoce la historia de Carpinteros. Pero vamos a hablar un poquito de ti sobre tus inicios. Tú iniciaste esto desde los 16 años más o menos, ¿verdad? Si es con cámara, sí. Sí, con cámara, sí. Pero antes de eso yo estaba como desde los 11, 12 en clase de teatro y antes de eso yo actuaba en mi casa, en las obras del colegio. O sea que desde muy chiquito me gustaba de alguna manera provocar emociones, interpretar personajes y luego ya a los 16 lo que pasa es que digo, ah, pero espérate, déjame, yo prendo una cámara. Yo trabajaba en el Diario Libre como camarógrafo, me acuerdo. Mira, eso yo no lo sabía. En Omni Media. Ay, sí. Sí, que era el Canal 10, no sé si existe todavía, creo que ya. Me parece que no. No, ya no. Pero yo era camarógrafo de ese canal. Yo creo que le hice cámara a Alfonso Quiñón y todo. Qué chulería. Sí, y entonces ahí, estando ese verano ahí, porque estaba en el colegio, pero cogí ese trabajo en verano, dije, déjame yo filmarme actuando. Y entonces empecé realmente filmándome para actuar y poco a poco se dio la transición de empezar a salirme de cámara, de primero el personaje central, yo era de los cortos, después el personaje secundario. Te fuiste alejando. Me fui alejando, pero acercándome a la cámara, al guión, a la dirección. Alejándote de la parte dramática y acercándote más a la dirección y a la producción. Cuéntame, desde tus inicios, desde tan joven para acá, ¿cuál tú sientes que ha sido el obstáculo o los obstáculos más importantes que tú has tenido que vencer para poder destacarte, para poder impregnar tu arte, o sea, para poder mostrar las cosas que tú quieres hacer? Yo creo que el obstáculo más grande es el de escribir una buena obra. Ese es como mi objetivo mayor, lo que siempre estoy enfocado. Por eso es que me gusta mucho empezar de la escritura, porque es que la página está en blanco. Sí, es muy difícil. Y eso es tan bueno como está en blanco, puede suceder algo genial, como tan malo que puede suceder un desastre. Claro que sí, claro. Entonces yo creo que ese siempre va a ser el obstáculo, el obstáculo siempre, hay más obstáculos, o sea, están los obstáculos del dinero, de conseguir que te respeten desde siendo muy joven, pero todo eso se me hace un poquito más fácil vencer. El que se da más trabajo, el con el que hay más lucha y conflicto, y con el que yo más tengo como todas mis crisis. Es con el papel. Es con el papel. Y eso me gusta también porque es algo personal. Te reta, claro. Correcto. Y, por ejemplo, ¿te has sentido incomprendido alguna vez por la crítica y el público dominicano? Sí, claro, pero suele pasar mucho que a veces tú sacas un trabajo. Queriendo como decir algo. Y de repente no se interpreta eso y tú dices, soy un incomprendido. Pero con el tiempo uno revisita ese trabajo y uno dice, espérate, ¿verdad? Quizás. Tal vez en otras circunstancias yo hubiera hecho tal cosa. Hay veces que sí, que quizás, óyeme, tal cosa quería provocar eso, no esto, y es imposible controlar lo que va a pensar cada audiencia. Pero yo sí creo mucho en revisitar el trabajo cuatro, cinco años después. Y tú tienes una mirada completamente. Y revaluarte, claro. Sí. Y una, mira, tú sabes que dicen que el fracaso y los errores son el mayor maestro. Pero, en tu caso ahora recientemente, ¿qué enseñanza te ha dejado el éxito de Carpintero? Sobre todo ese éxito que tuvo internacionalmente, esa acogida que tuvo internacionalmente. ¿Qué enseñanza te dejó sobre cómo tú trabajaras hacia el futuro de ahora en adelante? Que lo local es universal. Exacto. Y se puede convertir universal siempre y cuando se manejen los lenguajes cinematográficos adecuados. Hay un lenguaje cinematográfico que es universal. O sea, que eso no tiene un idioma que hay que entender. Pero a veces pensamos que tenemos que buscar una historia, qué pasa allí o qué pasa acá o cómo recreamos tal fórmula. Pero a veces, o realmente donde más eficaz es cuando convertimos algo muy local, muy específico. Como lo hizo Cocote, por ejemplo. Como lo hizo, como lo ha dicho Cocote, como lo ha dicho en muchísimas películas, el mismo Jan Gentil, Dolores de Arena, El Hombre que Cuida. O sea, cuando tienes algo bien específico de algo que solamente sucede en ese pueblo, en esa casa, en ese país, eso se vuelve universal. Y eso yo creo que ha sido lo más interesante que he aprendido. Y como director, ¿qué aspectos tú entiendes que la industria local debe desarrollar aún más o no se han tocado del todo? Siempre voy a empujar la escritura de nuevo. Yo creo que está muy bien comparado a unos años atrás. O sea, sí hay un progreso en el cine dominicano, pero el progreso es como... Es como el universo, siempre se está expandiendo, hay que caerle atrás. Exacto, a lo que voy. No es que hemos llegado a una vara y nos quedamos ahí. No, tú no le puedes pedir a Aaron Sorkin, mira, no vuelve a escribir una genialidad. O sea, él tiene que progresar, tiene que... Entonces, yo siempre voy a ser como defensor del guión. ¿Y tú sientes que encontraste tu identidad ya como artista? ¿O tú todavía sientes que te estás explorando? Es que para mí la identidad es la exploración. Bueno, la identidad es la búsqueda. ¿Llegar a dónde? Exacto. No hay dónde. No hay dónde llegar, o sea... Esa es la pregunta busca a pie, señor. Que mire la respuesta de José María. Señor, tú eres genial, viejo. No, no, no. Pero es que eso de llegar es un mito. Porque, ok, sí, ahí sí creo que un artista puede encontrar como donde se siente más cómodo o con qué medio contar y de qué forma contar su historia. Pero para mí y para muchos, incluso para eso que ya han definido de cierta manera un estilo, es una exploración total. Y si se acaba la exploración y la búsqueda, entonces se acaba todo. Mira, dos últimas preguntas rápidas para ir cerrando. Mencióname una película dominicana que tú recomiendes, obviamente que no sea de tu autoría, y una del extranjero que tú sientas que el cinéfilo cinéfilo nunca debe dejar de ver. Como ya mencioné otras, yo voy a... Bueno, local está Pasaje de Ida, que yo creo que hay que verla, pero quiero mencionar dos porque... No, dale, claro. Pasaje de Ida, para hablar del cine dominicano desde cuando nació, y también yo creo que un gran trabajo de Ernesto con La Gonguna, de hace dos años. Sí, me encantó. Y una película que no se puede dejar de ver, cinéfilo, y que ha influenciado millones de películas después de esas son Los Siete Samuráis. Yo creo que Kurosawa es el papá del cine. El real papá. Y para finalizar, un consejo, pero realista. No un consejo de que sueñen, sueñen que lo van a hacer, no. Un consejo realista, tú que vienes cogiendo toda la lucha del mundo, un consejo realista para todos esos jóvenes que quieren incursionar en esta carrera, como director, o como actor, o como artista cinematográfico en general. Incluso no sueñen nada, no hacemos nada soñando, es todo lo contrario. Yo siempre digo lo mismo. No sueñen, no duerman. Propónganse hacer algo mañana y hagan un calendario de un objetivo como quiero filmar mi corto, quiero filmar mi película, y que cada día sea un avance más, aunque sea una reunión, aunque sean 10 páginas, aunque sea filmar algo, un casting, lo que sea. Lánzate a buscar a tus actores, aunque tú no tengas dinero, pero tú vas a tener actores ya. Lánzate a escribir un guión, lánzate a... Y obviamente el trabajo en equipo es importante. Sí, puedes escribir tu guión, puedes dirigir, producir, yo hago todo eso, pero llega un momento donde tú no puedes hacerlo todo. Entonces es bueno tener... Delegar. Delegar. José María, muchísimas gracias, mi hermano, por venir. Señores, esto fue 1.8. Nos vemos la semana que viene. Bueno, ahí José María dio un brief bastante interesante sobre su vida en la cinematografía dominicana y pues tiene muy buena onda este joven y está pues muy aperturado a hablar de sus experiencias y eso es importante, compartir lo que uno sabe. Gracias por mantener la sintonía. Hemos llegado al final del programa de hoy. Esperamos a que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en arroba la caja verde revé, tanto en Instagram como en Facebook y en todas las redes como arroba acento TV. Hasta la próxima. ¡Gracias!